En la línea telefónica le agradezco que tome la llamada el secretario de servicios públicos de el ayuntamiento de Morelia. Gracias José Luis Gil Vázquez por hablar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes Juan José, saludos para ti y todo tu público que te escucha. Le agradezco mucho. Oiga, ayer inició un programa que debería de ser constante, huelga decirlo, para calibrar bien todas las básculas que utilizan oferentes, marchantes, comerciantes. Esto se hace de la mano con la delegación de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿En qué consiste esto? Nos pudiera platicar. Sí Juan José, mira, la idea es propiamente en estos tiempos que estamos viviendo en nuestro país, en nuestro estado, sabemos que hoy es muy propicia la escalada de precios debido a la justificación o no de la parte del incremento de la gasolina. Esto ha traído las inquietudes del público consumidor, quien se dirige, digo, constantemente todos los días a surtir su canasta básica y lo que queremos es en conjunto con Profeco poder ofrecerle a la ciudadanía una alternativa de apoyo a la economía. Y bueno, es en dos vertientes propiamente, Juan José. Una es que la gente tenga la seguridad que cuando vaya al mercado Nicolás Bravo, el mejor conocido como Santo Niño, sepa que cada una de las básculas, de las casi 100 básculas que tenemos en este mercado, ya están calibradas, están certificadas por la Profeco, lo cual, uno, permite que, bueno, tengamos ahorros en cuanto a la parte de su economía al saber que se les dará el peso exacto. Número dos, invitar a la gente para que regrese a los mercados. Es muy importante el que regresemos a los mercados públicos, activemos nuestra economía local y, bueno, una manera de hacerlo es, desde luego, consumiendo en estos lugares, ya sean los mercados públicos o en los tianguis de esta ciudad. Que sepa la gente que al acudir a un mercado va a tener un mejor precio que en otros lugares y un producto de muy buena calidad y, desde luego, fresco. Lo que vamos a buscar es seguir este mismo ejercicio que realizamos el día de ayer en el mercado Nicolás Bravo, en el resto de los mercados públicos, asimismo, en los 247 tianguis. Esto es con la finalidad de sumarnos, junto con la Profeco, el ayuntamiento de Morelia, para que pudemos ayudar a la economía familiar. Esa ha sido la instrucción que me ha dado el alcalde, que busquemos la manera de poder coayuvar en estos momentos. José Luis, entonces esto va más que nada enfocado a darle certeza a los ciudadanos a que compremos en nuestros mercados. O sea, decirles, mira, aquí el kilo sí es un kilo, es producto fresco, necesitamos que consuman lo que estamos produciendo para reactivar la economía, para que no se nos caiga. Efectivamente, yo te comentaba, vamos en esa vertiente y, desde luego, de esta manera, activamos la economía familiar de los locatarios de los diferentes mercados, de los tianguis, que sabemos que, bueno, son gente que se levanta muy temprano todos los días y buscan, desde luego, ofrecer el servicio de abasto. Hay que recordar que en la Secretaría de Servicios Públicos buscamos que este tipo de servicios básicos de las familias morelianas puedan obtenerse, desde luego, con una mejor calidad, con un mejor precio y, desde luego, con la certeza del peso que están comprando. Esto es muy importante. Les va a impactar, finalmente, a los bolsillos de cada una de las familias morelianas. Ahora, secretario, esto, entiendo, no le corresponde a usted, su esfuerzo va enfocado a lo que es mercados, a lo que es tianguis, a reactivar todo esto, a que el dinero dé vuelta aquí en casa. Pero sí se lo debo de preguntar, ¿habrá por parte del ayuntamiento, se está pensando también por parte del ayuntamiento, darle un soporte real a este esfuerzo de reactivar la economía local, analizando muy bien cada uno de los permisos para las tiendas de conveniencia que se quieren poner en cada esquina? Este, mira, es un tema, efectivamente, que no me corresponde a mí comentarlo, pero, desde luego, créeme que hemos estado en reuniones con el alcalde, el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, y él está preocupado de que podamos activar, desde luego, la economía local, ¿no? Las tienditas, desde luego los mercados, los tianguis. Sabemos de que en estos momentos es importante que el dinero fluya aquí, dentro de la localidad, dentro de todas las familias morelianas. Y una manera de garantizarlo, desde luego, que es activando esta economía local, haciendo barrio. Y, desde luego, sabemos que la Secretaría de Desarrollo Económico tendrá un trabajo a ordo en este sentido, lo ha comentado ayer el alcalde, nos lo decía en reunión de gabinete, y seguramente tendremos otras medidas por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico con la finalidad de continuar con estos trabajos. José Luis Gil Vázquez, Secretario de Servicios Públicos del Municipio de Morelia, Le agradezco mucho estos minutos que le dedica nuestra audiencia. Muchas gracias. Muy amable, Juan José. Saludos para ti y, desde luego, para todo tu público que te escucha. Buenas tardes. Buenas tardes.